¿Cuándo te enamoraste del cielo? Bueno, el amor no fue un amor a primera vista, porque el cielo lo había visto de toda la vida, pero yo creo que me terminé de enganchar en el cielo cuando yo estaba en la escuela de ingeniería, tomé la opción de ingeniería eléctrica en tercer año, y justo ese año se abrió la opción de hacer astronomía, y ahí me invitaron a ir a Tololo, éramos cinco los que estábamos en ese trance, y llegamos allá, Tololo se estaba recién construyendo, había unas casuchas de madera, en una de ellas nos alojaron a los cinco, pero estuvimos tres noches con Don Hugo Moreno, que era nuestro profesor, y mirar el cielo durante una hora, cosa que uno no hace muy habitualmente, y en Tololo, ver pero miles de estrellas, vi más estrellas que las que había visto en mi vida, y ver el valle allá, una vista casi aérea, ahí quedé totalmente prendado. En esa época quizás no había más astrónomos, un porcentaje que los que hay ahora en los observatorios, la astronomía se está diversificando harto para otras ramas. Sin duda, antiguamente cuando yo empecé, uno estaba toda la noche con un fotómetro fotoeléctrico, que detectabas nada más que la luz que entraba por un circulito, y uno apretaba un botón y quedaba un registro, y uno volvía a centrar la estrella, apretaba un botón y quedaba otro registro, y entonces ahí tenía uno sus datos, entonces era un trabajo muy solitario, muy individual, el astrónomo tocaba una flauta, tú aprendías a tocar la quena o la zampoña y lo tocabas hasta que sonaba bien. Ahora uno es parte de una orquesta, hay 100 músicos y hay una partitura, y tú tenés que tocar tu pedacito, todos los otros, y después el artículo científico tiene los nombres de los 100 de la orquesta. ¿Tú te imaginabas que íbamos a llegar dentro de tu vida a poder estudiar las atmósferas de otros planetas como va a ser con los telescopios grandes que van a estar funcionando? ¿Te imaginabas en qué se va a ocurrir dentro de...? No, no, no. Efectivamente, uno creía que había planetas, pero no había ninguno. Hoy día no tan solo tenemos la certeza de que hay planetas, se conocen varios miles, 3.000 o 4.000, y ahora estamos ya apuntando a detectar atmósferas en esos planetas y a ver qué tienen esas atmósferas. El día que se descubra que una atmósfera planetaria tiene oxígeno, yo creo que uno va a tener casi la seguridad de que haya alguna forma de vida en ese planeta. El Sol va a ir aumentando su temperatura y en unos 2.000 millones de años más la vida en la Tierra va a ser muy difícil o imposible. Pero si uno tiene una colonia en Marte, la vida en Marte se va a hacer más agradable a medida que el Sol se haga más brillante. Y si se pone muy chúcaro el Sol, uno se puede ir a los satélites de Júpiter, que son bastante interesantes. Bueno, Ganímedes es más grande que la Luna, es más grande que Mercurio. Así que Ganímedes, un terrenito más o menos, comprarse una parcelita en Ganímedes puede ser una inversión de largo plazo. Y por último también están los satélites de Saturno. Cuando el Sol realmente se transforma en gigante roja, hay que irse entre Saturno y Urano. Por ahí va a estar la zona de habitabilidad. ¿Cómo ves tú el futuro de la astronomía en Chile? ¿Y cómo podemos aprovecharla para sacar ventaja no solo para los científicos, sino para el público común y corriente? Bueno, Chile tiene una condición natural que, si yo fuera creyente, diría que Dios nos dio esta posibilidad, que es la ventana al universo. No hay en el planeta Tierra un lugar mejor que el norte de Chile para observar. La mitad de la capacidad observacional del planeta está instalada en esa zona. Y en unos años más dicen que va a estar el 70%. Entonces, si Chile tiene ese don natural, yo esperaría que los chilenos tengamos la inteligencia de ser uno de los pueblos más cultos en astronomía. Porque sería irónico que aquí venga todo el mundo a hacer astronomía y que Chile sea un país tan inculto en astronomía como cualquier otro. Así que yo espero que la astronomía tenga un sentido directo con la educación y con la cultura general de la gente. Si nosotros quisiéramos hacer relojes, es muy difícil que lleguemos a un estado en que hagamos mejores relojes que los suizos, que llevan 200 años haciendo todas las piezas y lo hacen a la perfección. Pero cuando de repente surge algo nuevo que no lo ha hecho nunca nadie en el planeta, hasta los suizos son tan ignorantes como nosotros en la cosa nueva. Yo creo que Chile debería de aprovechar las oportunidades que dan, estas cosas que van surgiendo que no tienen historia. Como nosotros no tenemos historia por detrás, podríamos tratar de embarcarnos y hacer una muy fuerte apuesta en aquellas áreas que están recién partiendo. Y ponernos la colonización, yo siempre lo digo en broma, cuando uno se vaya a Marte hay que cultivar tomates y lechugas. Y entonces Chile puede aportar con la cebolla y hacer ensalada chilena en Marte, y papas, cebolla para los tomates y papas. Y entonces ese podría ser nuestro aporte. Ahora, cómo uno cultiva cebollas, tomates y papas en Marte es un desafío, porque Marte es un desierto, pero donde el desierto de Atacama, acá parece un vergel al lado de Marte. Entonces, a lo mejor nosotros deberíamos estar cultivando cebollas y tomates en Atacama, preparándonos y decir, mire, así esta es la receta para poder hacerlo en Marte. Siendo un poco mal ahora, ¿y de dónde sacamos esa plata? ¿A qué se lo quitamos? Bueno, pero es la misma distintiva que tenía el campesino a comienzos del siglo XX, cuando le dijeron que su hijo tenía que ir al colegio por seis años. No porque tiene que enyuntar los bueyes, no porque tiene que ponerle la montura al caballo. El niño tenía que ir al colegio porque tenía que aprender. Y bueno, ¿y para qué quiere la tabla de multiplicar para enyuntar los bueyes? ¿O para qué quiere la tabla de multiplicar? Entonces, Chile tiene que aprender, tiene que educarse más. Y la plata habrá que inventarla. Lo más valioso que tiene Chile, lejos, es la inteligencia de los 17 millones y medio de habitantes. En la medida que le pulamos el cerebro a los 17 millones y medio, Chile va a pasar a ser un país desarrollado. Va a ser un país desarrollado cuando no tengamos ni un peso en el bolsillo, pero los 17 millones y medio tengamos la cabeza llena de ideas. Tenemos que educarlos todos. Yo no saco nada con educar muy bien a mis hijos. Si mis hijos van a vivir en una tribu de caníbales, se lo van a comer directamente. Entonces yo quiero que todos estén bien educados. Y cuando todos estemos bien educados, este país va a tener otro nivel, otro estándar.